Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez este video relacionado con Transformers y ahora a continuación les voy a mostrar dos imágenes de las figuras para la gama de Transformers Studio Series y me refiero a las figuras ahora dentro de su empaque de Cliff Champer de la película de Bumblebee y Top Spin, el record Top Spin de Transformers Dark of the Moon y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte frontal de las cajas de las figuras de Cliff Champer de la película de Bumblebee y Top Spin de la película Transformers 3, o sea Dark of the Moon y bueno, y acá podemos ver la parte trasera de estas dos, de las cajas de estas dos figuras bueno, ahí podemos ver claramente ahí a Top Spin y a Cliff Champer y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chau tapa, chau b Gracias.